Tres hombres armados vestidos con uniformes militares han intentado asaltar el parlamento de Túnez. Tras un tiroteo se han refugiado en el vecino museo del Bardo. Los guardias de seguridad del parlamento se dieron cuenta de que los tres uniformados no llevaban armas reglamentarias. Al pedirles que se detuvieran se desató un tiroteo durante el que los asaltantes lograron huir. Se han refugiado en el museo del Bardo donde han tomado rehenes. Gracias por ver el video.